E intenta jugar Rubén Rochina, Rochina metiendo ese balón delicioso, no hay fuera de juego, John Córdoba levanta la mirada, ¡ah, gol! ¡Gol! Tenía a Piti totalmente solo al lado contrario y hubiese tenido tiempo, Amaya y Nacho son los que... Espera, espera, que va Manucho, ¡oh, y el recorte de Manucho metiendo el centro! ¡Gol! Que esperes demasiado de Manucho Por eso que a veces los defensores se fían un poco de... Ay, yo, estén atentos ¡Ojo, ese centro! ¡Gol, gol, 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 gol! Línea y precisamente hemos podido ver ahora cómo entra otra vez segunda línea Acapacuta, acompaña la jugada de Manucho, envío para Manucho, en cara a Manucho, le pega a Manucho ¡Balon suelto! ¡Gol, gol, 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 gol online En Barba Blasquez, el mediocampista de 22 Aquel partido loco de Copa Mestalla contra el Valencia